Dedicamos el día al descanso y traslado de un vehículo al punto final de nuestra próxima travesía de 5 días. Esta aventura comienza con un trayecto de 10 kilómetros en coche por una pista que finaliza en el embalse de Oshou. Desde aquí ascenderemos al Viñemal pasando por el Pic Central y el Cervillona. En el descenso haremos el Pitón Carré y bajaremos a dormir al refugio de Beisselance. Tendremos a la vista tres maravillosos valles franceses. Marcado, Gov y Lutubo. Tenemos que ascender un desnivel de casi 1.600 metros para la cima y solo un descenso de 600 para el refugio. La alta ruta pirenaica nace de la idea de unir el Atlántico con el Mediterráneo atravesando Pirineos. Costa de 41 etapas y discurre mayormente por la vertiente francesa pasando a la española solo cuando falta equipamiento. Es un recorrido intermedio entre el GR10 francés y el GR11 español que a veces puede coincidir con estos y suele transcurrir a mayor altura. En las cuevas de Bellevue, dominios de vivaqueo de Russel, el camino se bifurca para el refugio o el pico. Es el momento de esconder el material sobrante que recuperaremos luego. Este glaciar, a pesar de su gran retroceso, sigue siendo el segundo en tamaño del Pirineo y para mi gusto el más bonito. ¡Gracias! 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 Debido a la masificación de gente en el Viñemal, decidimos hacer primero el Pic Central y el Cervillona. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El macizo del Viñemal está compuesto por 16 cumbres de más de 3.000 metros. La mayoría forman un circo alrededor del glaciar de Osú. El gran Viñemal, también llamado Piclon o Comachibosa, es el más alto del Pirineo francés con sus 3.298 metros. Nuestro amigo Russell describió a la cresta del Balaitú como una escalera de agujas, cuyo espantoso caos de obeliscos dislocados y vacilantes llevan a la cumbre. Le designó como el Cervino de los Pirineos. El conde Henry Russell fue un apasionado del Viñemal y su primera ascensión la realizó en 1861. En 1880 decidió habilitar unas cuevas en las que permaneció con frecuencia. La llamada Villa Russell se inauguró en 1882. Más tarde mandó excavar las de Bellevue y otra cerca de la cumbre llamado Pagadís. Su intención como ecologista era evitar edificios que atentaran contra la naturaleza. En la trepada final hay que vigilar la caída de piedras, sobre todo si hay gente por encima. El conde, como hemos comprobado, fue primer aperturista en más de 30 cumbres del Pirineo. Por citar algunas, Marboré, Eriste, Maladeta, Tempestades, Coronas, Infiernos, Cotiella, Anayet. Aunque no fue el primero en ascender la Pic Long, sí lo fue realizando la primera invernal en febrero de 1869, siendo la primera que se hace en Europa. El Estado francés le otorgó la concesión por 99 años del glaciar y sus proximidades. Sus 33 coronaciones al Viñemal se dilatan en 43 años de su vida y confirman su delirante amor a esta montaña. Se dice que fue el inventor del saco de dormir hecho con pieles de oveja. Pesaba unos 3 kilos y lo probó en una gélida noche en la cima de la neta. ¡Gracias! 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 El couloir de Gaube es histórico en el Pirineísmo. Fue vencido por primera vez en 1889. Se dice que hubo que tallar más de 1300 peldaños con ayuda de Piolet pero sin crampones La segunda repetición no se produjo hasta el año 1933 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!